No me voy a agarrar de sucios de... Puedes saber el directo por donde ando y verga ¿En dónde caerás? No Por favor, no lo hagas wey Es que... ¡Oblígame perro! Digamos, yo tenía... Ajá, esto Y estaba cazando Estaba así escondido O sea, ¿y mi franco? Ajá Y estaba, digamos... Vamos a cambiar la mira Estaba así apuntando un wey Y lo estaba cazando y verga Y cuando fui a disparar eso Justamente me lanzaron unas bombas Y yo, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Cómo supo? Era porque estaba mirando al director ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a la madre de todos! A ver quién es el primero Marca el mapa donde vas a caer ¿Yo? No sé, perro No voy a decir No voy a decir Mira, una arma dorada Me gusta Una granadita ahí en la jeta Vamos a ver, chiquillas ¿Cómo se da esto? La vez pasada ayer Eh... Coño, debí haber habido Anderecha a buscar la Coca-Cola Es más, lo voy a buscar Tiene un segundo Seguro Verga, ya se lanzaron varios Marca el mapa donde vas a caer No, no, no Ya se lanzaron varios La técnica coreana Africana Otro Yo voy a Sakura No, no, no Yo no sé Yo no sé Ni dónde voy, perro Ey, la vida es un riesgo, carnal Yo ni sepa dónde voy Yo ni sepa dónde voy Ni dónde estoy Qué transagonda de... Hola, de esa Qué onda, qué onda, perro Necesito un arma Necesito un arma Porque en cualquier momento Me pueden pegar estos perros Yo tengo un arma Bien, 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 bien Que se armen los putazos Bueno, no es mi arma preferida Pero... Vamos a ver Ya tengo la ambición Pero no me hace que trampa Por favor, está viendo Como yo y de ella un carnet ya Vamos a ver Vamos a ver qué tal se da esto Seguramente lo... Ay, aún no me puedo hacer Invisible, güey Es que hay un detalle importante Tengan cuidado conmigo Ya tengo acá dorada Viva Este trajito enorme No me sigo Acepta, ya, ya, ya Lo sé Bueno, bueno Así es, así es Un bat en rollo Solito Lo bueno es que yo sé Que me están escuchando Están aquí Están pendientes Uy, esta arma Es buena Tenemos buenas armas Buenas armas, perro Buenas armas Coño, ese fui yo El que rompió el vidrio, ¿no? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, no, no No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Cuidado, perro Coño, escucho un helicóptero Ya me están cazando Saben que voy para allá, perros Ya me voy de aquí a la verga Aprendan algo Las técnicas de combate No son el que mata más Sino que el que pelea menos Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Mira, mira, mira Me están cazando ¿En serio, perro? ¿Me estás cazando? Oye, no voy a hacer esa mamada Mira, mira Si saben que estoy por aquí Mira, mira, mira Me están cazando nada más Pa' matarme Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ah, perro, pero Eso Esto es lo que yo digo Señor, ¿qué pasó aquí? Nos valió verga No estás viendo Lo primero Saca la place Lo primero que dije No se pongan a ver directo Para ver dónde estoy Y no me van a decir Qué casualidad De las cinco casas Que había ahí Ustedes sabían Dónde era Que yo estaba En cuál casa estaba Y que yo estaba En el segundo piso O sea Qué casualidad, perros Todos se murieron Fin Adoro los finales felices